Puedes escuchar Fernando Me recuerda tiempo atrás, estrellas y una noche había En la lombra azul, Fernando Tarareabas tu canción con este suave quitarial Yo podía escuchar esos tambores con un solo redoblar Se acercaban más, Fernando Y el momento que pasaba parecía eternidad Y sentí temor, Fernando Por la vida y juventud nadie pensaba en morir Y no siento vergüenza contestar que tuve ganas de llorar Algo había alrededor quizá de claridad, Fernando Que brillaban por nosotros dos en protección, Fernando No pensábamos jamás perder ni echar atrás Si tuviera que volverlo a hacer Lo haría ya, Fernando Si tuviera que volverlo a hacer Lo haría ya, Fernando La vejez riego, Fernando Y con ella una paz que hoy logramos disfrutar Si durmía el tambor, Fernando Pareciera que fue ayer que lo vivimos tú y yo Y en tus ojos vio aún aquel orgullo que refleja tu valor Algo había alrededor quizá de claridad, Fernando Que brillaban por nosotros dos en protección, Fernando No pensábamos jamás perder ni echar atrás Si tuviera que volverlo a hacer Si tuviera que volverlo a hacer Lo haría ya, Fernando Algo había alrededor quizá de claridad, Fernando Que brillaban por nosotros dos en protección, Fernando No pensábamos jamás perder ni echar atrás Si tuviera que volverlo a hacer Lo haría ya, Fernando Y si tuviera que volverlo a hacer Lo haría ya, Fernando Si tuviera que volverlo a hacer Lo haría ya, Fernando Y si tuviera que volverlo a hacer Lo haría ya, Fernando